Junto a tu lado se me olvida todo lo bueno y lo malo, cosas del pasado Todo a su tiempo se fue dando todo lo que hemos logrado Muchos años han pasado Música Junto a tu lado se me olvida todo lo bueno y lo malo, cosas del pasado Todo a su tiempo se fue dando todo lo que hemos logrado Muchos años han pasado Cosas fallaron pero eso no demostró que allí quedamos Más que en fuerte ahora andamos Rosar mis labios a los tuyos fue un sueño y se me hizo Tu personalidad fue mi bebida Y tu hermosura Y fue un nivel codiciado aquí con mi compa José y compa Alex Puro alumbre my boys Ya se la saben Trap Blue Que no haya cuestión Me traes loco totalmente hipnotizado Eso aunque te quede claro Siempre me pierdo en tus ojitos quedé bien atrapado Igual tu beso en tus ojitos quedé bien atrapado Igual tu beso en el marcado Amor eterno Nadie en esta vida podrá separarnos Me siento afortunado Me siento afortunado Rosar mis labios a los tuyos fue un sueño y se me hizo Tu personalidad fue mi debilidad Y tu hermosura Y tu hermosura